Hola, ¿qué tal? Querido público, televidente, estamos nuevamente en este programa de Contrafuertes en el ciclo correspondiente a Letras Hispánicas y bueno, este es el tercer programa de nuestra licenciatura y el día de hoy pues vamos a trabajar a partir de la Academia de Redacción y Metodología de nuestra tercera academia, el trabajo lo hemos planeado entre el maestro Isaac Muñoz Peralta, aquí presente que es de hecho el coordinador de esa academia, entonces pues bienvenido Isaac, bienvenido a nuestro público, vamos a iniciar esta emisión con una capsulita muy divertida que van a ver a continuación. ¿Conoces la anécdota más divertida de Quevedo? Resulta que la reina Isabel de Borbón era coja, pero llevaba fatal que alguien se lo mencionara. Quevedo hizo una apuesta con sus amigos a que era capaz de llamarla coja en la cara. Compró dos ramos de flores, uno de claveles blancos y otro de rosas rojas. Se fue hasta la plaza donde estaba sentada la reina y ofreciéndole las flores le dijo, majestad, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja. Hoy realizaremos un recorrido muy interesante y bastante divertido, a través de algunas de las curiosas consecuencias que puede traer equivocarse a la hora de redactar. No estamos aquí para escandalizarnos por estos errores, sino para mostrar lo importante que es prestar toda la atención posible a lo que uno comunica cuando escribe. Menos mal que nos aclaran que el pollo entero va con pollo. Una vez me tocó llevarme un pollo entero que me salió con camarón. Entiendo que pinten las casas a domicilio. A mi tío nunca le funcionó el negocio de pintar solamente las casas que le llevaran a su local. No tuvo ni un solo cliente. Pero señora, esto es agua, no hielo. Reclamó el último cliente que pasó a mi tienda a comprar hielo caliente, antes de que la competencia empezara a vender hielo frío. ¿Qué les puedo decir de esta imagen? La UV de abandonado es lo de menos. ¿Será que Dios nos abandonó? El misterio está resuelto. Ya sabemos quién le vendió a Gepetto la cuna para Pinocho. Por más extraordinaria que pueda resultar la temperatura de la abuelita, ¿qué tendrá que ver con la publicidad de su chocolate? Por lo menos todo parece indicar que debe de estar muy lejos del frío abrazo de la muerte. Bueno, yo entiendo que la higiene es muy importante y que hay ciertas zonas del cuerpo en la que uno debe extremar precauciones. ¿Pero es necesario que el señor de la tienda me ordene tener esas precauciones? ¿Será este un nuevo método anticonceptivo? Si el impermeabilizante impide el paso del agua o de cualquier otro líquido, imagino que el producto que aquí se publicita cumplirá con su propósito de forma parecida. Y hasta aquí la dejamos, no porque no haya más ejemplos, sino más bien porque quizá debimos haber puesto menos. No, pero ya, hablando en serio, esperamos que este breve recorrido haya resultado ilustrador para entender que la escritura de verdad tiene impacto en el mundo cuando uno se anima a hacer público lo que escribe. No sabemos quién podría estarlo leyendo o incluso si alguien utilizará nuestras palabras para usarlas como errores ejemplares en un programa de televisión universitaria. Bueno, pues, ¿qué tal les parecieron estos ejemplos que tenemos en la vida cotidiana de cómo funciona nuestra lengua o, bueno, cómo en ciertos contextos pues es utilizada, son utilizadas ciertas frases para generar estos significados pues que ya observaron ustedes que son bastante lúdicos, diríamos, ¿no? No, risibles algunos de ellos. Entonces, esta, bueno, esta pequeña cápsula la va a guiar un poco el maestro Isaac aquí presente en función de los vicios de la redacción, que es como nosotros conocemos a estos, pues, como a estas formas de utilizar la lengua que generan muchas veces equívocos, ambigüedades y que no necesariamente responden a la, pues, al objetivo primordial de emitir un mensaje en un, en una sociedad, en un contexto comunitario, ¿no? Que es el de comunicar un mensaje unívoco, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Y, bueno, pasándonos rápido a esto. Lo que vemos en la cápsula, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que son ejemplos cotidianos, ¿no? Que son ejemplos que vemos en la vida diaria, se nota, ¿no? Las imágenes son letreros de tienda, son, no sé, avisos que se pegan, ¿no? En algunas circunstancias, pues, eso, que vemos todos los días y, bueno, generan risa, son, como ya dijiste, risibles, ¿no? Pero desde nuestra área tenemos ciertas palabras que muy probablemente conozcan ya, ¿no? Porque se escuchan desde la secundaria, probablemente desde la primaria, que a veces uno no sabe qué son exactamente, a qué se refieren estos términos, pero, bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, está, aquí lo que vimos en esta cápsula, tenemos ejemplos de barbarismos, ejemplos de pleonasmos, ejemplos de mal uso de homófonos, anfibologías, estos términos, que no son, además, únicos tampoco, porque, bueno, cada uno de ellos, además, según la definición, se puede entender, o sea, se puede utilizar otros términos para referir a lo mismo, pero, bueno, aquí yo tengo las definiciones, no necesariamente las voy a leer, pues, si las quieren consultar, están en el diccionario, ¿no? Vamos a platicarlas, ¿no? Creo que es mejor. A mí me gustaría empezar hablando de por qué es importante, ¿no? Por qué es importante identificarlos, por qué es importante tenerlos en cuenta y trabajar, pues, en esto que ya comentaba, ¿no? En pulir el mensaje, ¿no? En tratar de que el mensaje sea comprensible para los demás, que al final es esto, ¿no? Es el objetivo de la comunicación. Entonces, hay una tendencia que yo he notado, probablemente cualquiera de las personas que integran la academia, que han dado materias de redacción, también lo han visto, que cuando uno le pregunta a los y las estudiantes, qué es la escritura, por qué es importante redactar, este tipo de preguntas, ¿no? Que uno hace generalmente al inicio de las materias, de las clases, lo que responden muchas veces, esta es la tendencia, ¿no? Que he notado, es que la escritura es una, muchas veces dicen, es una necesidad, ¿no? Una necesidad personal, pues, de comunicar, pero sobre todo de transmitir. También he escuchado que dicen que es como un intento de plasmar las ideas propias en el papel. Que, bueno, esto obviamente es así, ¿no? O sea, uno ve el papel y hay palabras plasmadas, ahí pues es obvio, ¿no? Pero, bueno, acá el propósito, creo también, cuando uno hace esas preguntas, es empezar a guiar la visión de la redacción o de la escritura hacia una noción en la que no sea un acto meramente individual, ¿no? O, digamos, egoísta, ¿no? De que yo quiero decir algo, yo quiero que me escuchen. Y creo que además ese es otro tema, pues, pero creo que es un asunto que tiene que ver con nuestra época, ¿no? De todos queremos tener voz, pero no queremos escuchar las voces de los demás. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La redacción, si bien es importante dar nuestra voz o plasmar nuestra voz, creo que el verdadero propósito de la redacción no es plasmar mi voz, sino que el otro sea capaz de entender, ¿no? Es una cuestión de entendimiento, más que de demostrar que yo sé escribir y fíjense cómo yo sí escribo bien y cuánta erudición tengo. Creo que más bien es una cuestión de quiero hacerme entender con los demás, ¿no? Y quiero formar esta comunidad en la que nos podamos entender mutuamente, ¿no? Que al final eso es el lenguaje. Entonces, bueno, dicho esto... Perdón, te voy a hacer una interrupción muy rápida, maestro Isaac. Pero justo en nuestro primer programa de Contrafuertes, que tuvimos como invitada a Berta Chosa, y le preguntábamos, ¿qué te dio, digamos, la carrera de letras hispánicas en términos de fomentar o fortalecer tu escritura creativa, pues, su escritura literaria? Y justo ella mencionaba algo que tú acabas de tocar. Ella decía, me enseñó a leer, o sea, la carrera me enseñó a leer a tal profundidad. Ella utilizó una expresión, dijo, atravesar los textos. Es decir, leer es lo mismo que escuchar, ¿no? O sea, retomando lo que tú estabas planteando, es eso. O sea, necesitamos, para tener una redacción adecuada y coherente con la realidad del entorno, pues, que exige cierta coherencia para poder comprender los mensajes, ella justo hablaba de, me enseñó a leer. Y eso generó que mi escritura se fortaleciera, ¿no? Claro, sí, sí. Es que pienso que a veces la redacción o la escritura, sobre todo cuando estamos hablando ya en términos académicos, parecería que es una cuestión nada más de entender los sistemas normativos, pues, de la lengua, gramaticales, y eso a mucha gente luego le puede parecer aburrido, ¿no? Y que lo entiendo, pues, no a todos nos van, no vamos a tener los mismos intereses necesariamente. Pero es que la redacción creo yo que no es eso, ¿no? No es solamente dominar la ortografía y la acentuación, es saber comunicar lo que tú quieres decir, ¿no? Saber, bueno, lo que tú quieres decir, lo que quieres que el otro también entienda. Entonces, creo que estas problemáticas que vemos que están en la cápsula, no quiero decir con esto que sean problemáticas porque, ah, los que escribieron los letreros son egoístas, ¿no? Son individualistas. No me refiero a eso, sino más bien a que cuando uno las ve y existe esta posibilidad de ambigüedad o de entender diferentes mensajes cuando realmente lo que quieren comunicarse, solo uno, tiene más que ver, me parece a mí, con una visión en la que yo, a mí me interesa decir algo, pero probablemente no estoy pensando en lo que el otro va a recibir de ese mensaje. Y creo que cambiar esa visión es importante para redactar. Entonces, pienso que esa idea es una idea clave, ¿no? En la redacción. Sí, claro, sí. Y te digo, coincide mucho con lo que María Choza, yo siempre le digo Berta, pero bueno, María Choza hizo, ¿no? O planteó en ese primer programa. Bueno, pues vamos a ir a una siguiente cápsula. Ahorita vamos a seguir platicando con el maestro Isaac, pero vamos a ver otra cápsula que tenemos preparada para ustedes. Adelante. Cuando uno escribe, lo hace generalmente con un objetivo específico, comunicarle algo a alguien. Sin embargo, como vimos en la primera cápsula, a veces uno no transmite claramente la información que pretende comunicar. De ahí surge el error. Nuestra intención no corresponde con lo que termina diciendo el mensaje que producimos. Los errores tienen que ver entonces no solamente con las palabras que escribimos, sino también con nuestras intenciones. Por eso, todos los usos incorrectos de la lengua escrita que vimos antes puedan transformarse en la pluma de una gran escritora o escritor en recursos para explorar toda una gama de posibilidades comunicativas. Veamos algunos ejemplos de ellos. Tenemos en este breve poema dos oraciones que utilizan el pleonasmo con fines estéticos. Está claro que quien se va, lo hace sin quedarse. También es obvio que quien se va, lo hace como quien se va. Son oraciones reiterativas cuya redundancia, sin embargo, aporta profundidad y sentimiento. Nos dicen algo más. No es lo mismo simplemente decir me iré dos veces seguidas que concentrarse en el énfasis de irse sin quedarse. Esa insistencia, más que ser innecesaria, nos comunica la vehemencia y determinación con la que se va quien se va. Esta microficción es quizá la más conocida de nuestro idioma. En ella podemos encontrar un ejemplo de dialogía o anfibología, que consiste en un doble sentido que puede tener una palabra, frase u oración. Para verlo de forma clara, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Quién despertó? ¿El dinosaurio? ¿O alguien más que al despertar se encontró con el dinosaurio? Obviamente el autor no busca responder a esas preguntas, sino precisamente lo contrario. Dejar abierta la cuestión, establecer una ambigüedad. Como hemos podido ver, en la escritura no siempre se trata de evitar a toda costa ciertas expresiones porque están mal, sino de entenderlas para convertirlas en recursos que jueguen a favor nuestro y de nuestra escritura. La clave entonces estará siempre en el conocimiento que tengamos de nuestra propia lengua. ¿Qué tal, amado público? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta segunda parte de nuestro programa. En la cápsula que ustedes acaban de ver quisimos transmitirles estas problemáticas que en la primera cápsula se observaron como un error de redacción, pero como un mecanismo similar en el contexto de los recursos retóricos, cobra otro sentido, tiene otra intención, que es por supuesto generar belleza en un contexto, en un texto, digamos, literario. Pero como vimos también en la cápsula de lingüística, pues también las metáforas están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces no se reduce nada más a un contexto literario. Los ejemplos que les pusimos en esta cápsula, sí, por supuesto, son ejemplos literarios. Y bueno, pues vamos a ir haciendo una especie de mano a mano entre el mecanismo observado desde la redacción y el mecanismo, un mecanismo similar, parcialmente similar, observado dentro de los recursos retóricos. Entonces empezamos con los pleonasmos. Bueno, los pleonasmos vimos en las imágenes de la primera cápsula, estos ejemplos como se pintan casas a domicilio, paletería de paletas, librería de libros, el pollo con pollo, ¿no? Entonces, bueno, por definición muy simple, el pleonasmo es cuando se emplean palabras innecesarias para el sentido, para que la frase u oración tenga un sentido completo. Entonces ahí podríamos tener más ejemplos hipotéticos, ¿no? Una mentira falsa, en el sentido de que toda mentira es falsa, es innecesario decir que es falso, una sorpresa inesperada, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es un pleonasmo acá en la redacción, ¿no? Sí. Y tenemos de hecho pleonasmos que son, que sí sirven, no tan, o sea, que no funcionan como un error, sino que sirven para afianzar en el diálogo cotidiano una idea, ¿no? Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, ¿no? Es decir, ahí es un énfasis especial que le estamos dando como al acto de observar algo y de tener como esa, haber testimoniado eso, pero finalmente es un pleonasmo, ¿no? Pero dentro de los recursos retóricos, pues ustedes encontraron, en el caso del poema de Nicanor Parra, El hombre imaginario, ese es un recurso que se llama epífora, este recurso retórico se usa en poesía, especialmente en poesía, cuando se repite una palabra al final de cada uno de los versos, en este caso, ¿no? Ese es un poco el equivalente, a lo mejor diríamos, ¿no? Del pleonasmo dentro de los recursos retóricos. Pero tenemos otro ejemplo en el poema, en el fragmento de Alejandra Pizarnik, ahí sería otro tipo de recurso retórico, que es una anáfora. Las anáforas es un recurso en el cual una palabra o frase, en este caso, se repite al inicio del verso, ¿no? Que en el caso de este poema, pues es, alguna vez, alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va, ¿no? Estas repeticiones. Luego, en el ejemplo del pájaro verde, de Pascual la Corona, es otro recurso retórico que tiene que ver con esta duplicación, y justo se llama el recurso reduplicación, ¿no? Llora y llora con sus ojos, este pleonasmo, ¿no? Y anda y anda con sus pies. Tenemos otros recursos retóricos que tienen que ver con la repetición del sonido, que no es ya propiamente, diríamos, el equivalente al pleonasmo, pero que tiene que ver con esta duplicación de los sonidos, ¿no? Como este poema de Rafael Alberti, España, fina tela de araña, guadaña y musaraña, braña, entraña, cucaña, saña, pipirigaña, y en este sentido también podemos encontrar aliteraciones en un juego infantil que ustedes conocen muy bien, seguramente todos, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos dicho un trabalenguas, ¿no? La araña con maña amaña la caña, la araña con maña es una tacaña, ¿no? Este recurso también lo podemos observar en los juegos de infancia, por ejemplo, ¿no? Que es también uno de los usos, por supuesto, en los que los recursos retóricos están siempre, ¿no? A la orden del día. Y bueno, otro de los errores que vimos en la primera cápsula es el uso incorrecto de homófonos. Sí, bueno, homófonos son palabras que suenan igual, ¿no? Que tienen la misma pronunciación, a veces escriben igual, a veces no, pero el punto es que suenan igual, entonces ahí es un recurso humorístico también muy utilizado, ¿no? Este de, no sé, vamos a ver la serpiente de Felipe, cobra, ¿no? Es gratis, ¿no? O sea, ese tipo de juegos. Sí, en términos de recursos retóricos, nosotros identificamos la paranomasia, por ejemplo, que es esta figura que acerca los fonemas, que pueden o no tener un parentesco etimológico, y en específico estaríamos hablando de un tipo de paranomasia que es el calambur, ¿no? Que es, por ejemplo, estas frases que se repiten en el poema de Javier Villaurrutia, que ustedes escucharon, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, ¿no? Ya no lo voy a repetir todo, ya lo escucharon, pero es un poco esta idea, ¿no? El siguiente error de redacción que trabajamos en la primera cápsula es la anfibología. Sí, la anfibología, bueno, es cuando en una misma oración o en una frase se presenta un sentido equívoco, ¿no? O con posibilidades de ambigüedad. Casi siempre hay ambigüedad en una anfibología. A veces puede ser entre dos sentidos distintos, a veces más sentidos, ¿no? También es un recurso muy usual para los chistes, ¿no? Ahí se vio en la cápsula, y hay también otros ejemplos hipotéticos, ¿no? Que se escuchan comúnmente, ayer atropellaron al perro de mi hermano, ¿no? Claro. ¿Quién es el perro, no? ¿Quién es el perro? ¿Su hermano? Sí. Sí, exactamente, ¿no? Es creo que muy claro en este de Patio de Tarde de Julio Cortázar que escucharon, creo que ahí es muy, muy claro cómo también puede ser esta anfibología que en términos de redacción genera ambigüedades, y por lo tanto nos hace cuestionar el significado de lo que nos están diciendo, en términos de redacción, perdón, de recursos retóricos en un contexto literario, o de chistes, o que tiene un objetivo más lúdico respecto al lenguaje, pues por supuesto que obtenemos estas múltiples lecturas, ¿no? La ambigüedad es también una forma de generar o de jugar con la polisemia, ¿no? Y por último, vamos rápidamente a hablar del barbarismo. El barbarismo, bueno, acabo de, parecería que había sido un barbarismo, ¿no? Es una incorrección lingüística, así lo define el diccionario, ¿no? Y consiste en escribir o pronunciar malas palabras. Aquí, bueno, hay ejemplos muy conocidos en la lengua cotidiana, como el aiga, o cuando se dice líbido, en vez de líbido, ¿no? O el veolín, ¿no? Compré un veolín, y ahora en los memes cuando les da ansiedad, pues dentro de esta normativa se consideraría un barbarismo. Obviamente tiene otras intenciones, pero bueno, va por ahí, ¿no? Claro. Sí, bueno, el ejemplo que les ponemos de Rayo, en la de Julio Cortázar, pues tiene todo que ver con este recurso que para algunos se llama, puede llamarse, según Alfonso Reyes, hitam jáfora, o glosolalia, que es esta cuestión como de inventar palabras, o de que el, sí, bueno, el significado de cierta palabra, pues no sea conocido por la mayoría de las personas, sino únicamente por quien lo emite, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco de este programa era que ustedes observaran cómo la redacción en términos de escritura académica o de escritura, digamos, funcional para relacionarnos con un entorno, pues tiene ciertas características que cuando no coinciden, digamos, con la sintaxis, con la gramática, con lo que todo el mundo conocemos como una gramática correcta, pues genera este tipo de errores y de dobles lecturas, que cuando lo trasladamos o cuando lo dialogamos con los recursos retóricos, pues tienen un fin totalmente distinto, ¿no? que es, ya decíamos, lúdico, poético, estético, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, con este tercer programa terminamos nuestro ciclo de contrafuertes en el programa de letras hispánicas, y bueno, en el primer programa hablamos de poesía y de escritura de jóvenes, en el segundo programa hablamos desde la lingüística sobre las metáforas, y ahora en este tercer programa, pues de alguna manera intentamos vincular un poco este diálogo que a través de la redacción de la escritura, pues se da, ¿no?, en nuestra licenciatura en la lingüística, en la literatura, y en esta disciplina que está un poco a caballo entre lingüística y literatura, que es la retórica, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho por estar al pendiente de este programa, y los esperamos, las esperamos en la siguiente emisión de Contrafuertes. Muchas gracias al maestro Isaac Muñoz Peralta. Gracias, gracias. Y a todos ustedes. Contrafuertes Contrafuertes